No, menos que hay tanta gente. Es sumamente hermoso. Está flacón. En el distrito de Páramo, en Pérez Celedón, apareció este puma y se presume que pueda haber otro más. Los vecinos lo grabaron con el fin de reportarlo a las autoridades de Ambiente y Energía, para que acudan al lugar y puedan capturarlo para que sea reubicado en un espacio seguro. Eso porque temen que alguna persona quiera hacerle daño a este animalito. Es hermoso, es sumamente hermoso. Hay un desayuno apuntando. Ahí está.